Ya, quédate donde estás, Leonardo. Alejo, sigue aquí, ¿te acuerdó? ¿Cómo que me inventa algo? Oh, my God. ¿Qué vas a ver acá arriba, Alejo? Están los tendereros, el lavadero, el cuarto de los tiliches. ¿Y esa puerta? Te digo que es donde guardamos los triques. Y como a mi papá no le gusta cada una de sus cosas de cuando era luchador, siempre le pone llave, mira. A ver. A ver.